Se ha celebrado el Día Internacional del Pueblo Gitano. Albacete tiene historia y méritos suficientes para valorarlo como ciudad integradora. La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayot, ha asistido a la lectura de este manifiesto por el Día Internacional del Mundo Gitano, organizado por la Fundación Secretariado Gitano de Albacete, que se ha celebrado en la puerta del Ayuntamiento de la Capital y en el que han estado presentes niños y niñas del Colegio Antonio Machado. Acabamos de escuchar un manifiesto reivindicativo en el que se recogen sus aspiraciones, sus ilusiones y problemas que creemos que realmente hace falta erradicar de la sociedad. Creo que con nuestra presencia aquí, quiero que sepáis que durante estos cuatro años este equipo de gobierno hemos estado con vosotros. Habéis hablado de temas de problemas educativos y sabéis que nosotros hemos establecido una serie de programas que precisamente van encaminados a mejorar esa calidad de la enseñanza, esa calidad educativa. Pero también hemos trabajado en esas barreras físicas, que si bien parece que son barreras físicas, no es así solamente, sino que estas barreras, al eliminarlas, lo que también hacemos es integrar integrar al pueblo gitano, que es lo que nosotros creemos y nosotros hemos luchado por ello durante estos cuatro años este equipo de gobierno. Quiero que contéis con todos nosotros porque, si veis, no quiero ahora mismo, por no ser extensa, toda la serie de programas que hemos colaborado con vosotros, que hemos trabajado conjuntamente y todo aquello en lo que nos habéis solicitado. Empezamos con tiempos muy difíciles, este ayuntamiento, como ya todos conocemos, pues teníamos una ruina total, era una crisis absoluta, pero a pesar de todo, nosotros sí que tuvimos una serie de prioridades y sabéis que con vosotros siempre hemos contado. Así que feliz día del mundo gitano y quiero volveros a decir que contéis siempre con nosotros. Gracias. 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 Gracias.